Tengo que pasar a otro chimento, otra información, a otro sartén, el sartén es de 1 a 24.728. Chicos, Luli Salazar, que es colega mía ahora, ejerce una labor de periodista, de periodista, de conductora, claro, en un programa colega, en un canal colega, está indignada, dolida, re mal, está contra quién? Contra el señor de la economía. Sí, con su amigo Martín Redrado, está indignada porque el otro día Martín Redrado fue con su mujer actual, chicos, estas son fotos viejas, por favor, yo sé que... Bueno, cuando eran parejas. Ah, ahí está, yo entiendo que la ponen para ilustrar, está bien, bueno, fue a la fiesta, a la gala de la Fundación Saldívar, ustedes saben que Saldívar hacen los ojos, bueno, y hace una gran obra, bueno, hace una gala todos los años donde Susana es la madrina y estuvo él invitado, ¿y él con quién fue? Con su nueva mujer, con Luli Sanguinetti, que es una empresaria, se le hace tiempo que está, el otro día yo tenía un contacto que desde el Colón me había mandado las fotos que él le había ido al Colón a la gala de... Claro. Ahí está, ahí la tenemos, ahí en la gala la tenemos. Bueno, ¿y qué pasó cuando la prensa le preguntó a Martín Redrado sobre Luli Fernández? No, Luli Salazar. ¿Qué hizo mientras le preguntaban? Y habrá dicho que no sabía bien porque no se están viendo. Él. Él. ¿Y ella qué hizo? ¿Qué hizo? Ella revolvió los ojos como diciendo, ay, otra vez esto. Como que está cansada que le preguntan a mi hija palito. Luli te cuento que tiene 41 años, es empresaria turística. Ay, mamita, nos podés invitar a un viaje, un viajecito. Tiene dos hijos adolescentes, que le mandamos un beso grande, y cultiva un perfil más bajo. Y al parecer tiene buena relación con los dos hijos de Redrado, que se llaman Tomás y Martina, le mandamos un beso grande. Bueno, eso está muy bien. Bueno, chicos, mandanos un cosito, un viajecito por algún lugar. Es un manguero, Rinaldi. Sí, pero le dije que es empresaria turística.